Camiones Jack Motors, El Dorado, 7 años liderando las rutas del Perú a un superprecio, 16,199 dólares. Jack Motors, financia Caja Metropolitana. Con red de agencias a nivel nacional y 65 años al servicio de un país emprendedor, somos la Caja del Perú, Caja Metropolitana, la caja de todos. Y ahora por la compra de cualquier unidad Jack, entra al sorteo de 4 fantásticos camiones. Sorteo Lima, 21 de diciembre. Sorteo Provincias, 28 de diciembre.